Vuelves de mi Ve por tus deseos Pero si mi amor No llegarás muy lejos Sé que me olvidarás Por eso me alejo Ahora soy quien dice Hey, que será de ti Cuando yo no esté Tú no vales nada Fui testigo fiel De tu ingratitud Tú no vales nada De tu lindo ser De tu sencillez Ya no queda nada Cómo te odio amor Y cómo te quiero Cómo te odio amor Y cómo te quiero Luis Fernández Hey, que será de ti Cuando yo no esté Tú no vales nada Fui testigo fiel De tu ingratitud Tú no vales nada De tu lindo ser De tu sencillez Ya no queda nada Cómo te odio amor Y cómo te quiero Cómo te odio amor Y cómo te quiero 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 Yo te odio amor Pero te fuiste Prefiero estar solo Tú lo quisiste ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando yo no esté Tú no vales nada Fui testigo fiel Fui testigo fiel De tu ingratitud Tú no vales nada De tu lindo ser De tu sencillez Ya no queda nada Cómo te odio amor Y cómo te quiero Cómo te odio amor Y cómo te quiero M Tinamino Cómo te odio amor Y cómo te odio amor M Tinamino Cómo te odio amor Ciąg busto Estávamos Lo sincillez S&N ¡B till enmity! Te odio amor